Esta persona a lo largo de este proceso electoral ha efectuado una serie de aseveraciones destinadas a consolidar una campaña de desprestigio, desacreditación y odio en contra de nuestro candidato a gobernador, Luis Fernando Camacho Vaca. Este hecho no nos extraña, pero no lo vamos a tolerar. Pedro García cree que por ser niño mimado de Evo Morales y por estar bajo la protección del régimen masista, puede decir y puede hacer lo que se le venga en gana y puede mediar la dignidad de quienes participamos en esta contienda electoral. Es el órgano electoral quien de acuerdo a las competencias que le asigna la Constitución Política, el Estado y las leyes deben conocer y sustanciar y resolver este tipo de denuncias que es lo que ha hecho Pedro García al lanzar una serie de aseveraciones que no tienen prueba ni respaldo alguno. Ustedes han visto que lo único que Pedro García ofrece a la ciudadanía es baile y campaña o guerra sucia. Esa es la propuesta electoral de Pedro García. No buscamos la inhabilitación. Para que vean ustedes cómo Pedro García distorsiona la verdad, cuando lo escuchaba ayer asumir ese papel falso de víctima ante los medios de comunicación, decía que Luis Fernando Camacho estaba tratando de inhabilitarlo. Y es la verdad...